Hasta el momento ya no tengo prisa y allá a lo lejos puedo ver el sol Voy de enterarte una nueva sonrisa y siento de nuevo tu amargo calor Copas vacías adornan la vista y en este ator yo no escucho tu voz La carretera fija en la retina y vuelta de nuevo tu dulce sabor Nervios de nuevo al respirar Un paso al frente y todo vuelve a comenzar Dame el volumen que empezamos Suenan acordes de descontrol Que aunque cada vez son los daños No me alcanzo ni me apagó Vivirá esta canción No me alcanzo ni me apagó No me alcanzo ni me apagó Acabada la parte de la risa, súbete al coche que esto huele a marrón Sin paso hay otra vez en carretera y eso de enfrente parece un control Cuenta la rula libres por un pelo, parece que aquí no remonta mi Dios Pero siempre nos queda algún motivo, enciende la mecha que sube el tenor Nervios de nuevo al respirar, un paso al frente y todo vuelve a comenzar Dame el volumen que empezamos, suenan acordes descontrol Que aunque cada vez son dos años, no me alcanzo ni me apagó Vivirá en una canción Dame el volumen que empezamos, suenan acordes descontrol Que aunque cada vez son dos años, no me alcanzo ni me apagó Vivirá en una canción Vivimos ahora tanto, siempre a cantar con gente Ya tanto sentimientos, olvidando a nuestra gente Gente que cura el uso, que piensa diferente Gente que no renuncia, cuando hay que enseñar los dientes Gente que en el camino sin querer se ha quedado Muchos que no aguantaron y al final nos dejaron No evita a los cabrones que nos han hecho daño Lejos de destruirnos, mejor que les gritamos Dame el volumen que empezamos Suenan acordes descontrol Que aunque cada vez son dos años, no me alcanzo ni me apagó Vivirá en una canción Dame el volumen que empezamos Dame el volumen que empezamos Que aunque cada vez son dos años, no me alcanzo ni me apagó Vivirá en una canción Dame el volumen que empezamos Hasta el momento ya no tengo prisa Y allá a lo lejos puedo ver el sol Voy de entorno a tu nueva sonrisa Y siento de nuevo tu amargo calor Copas vacías adornan la vista Y en este ator yo no escucho tu voz La carretera fija en la retina Y vuelta de nuevo tu dulce sabor Nervios de nuevo al respirar Un paso al frente y todo vuelve a comenzar Dame el volumen que empezamos No, 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 no Suenan acordes descontrol Que aunque cada vez son dos años, no me alcanzo ni me apagó Vivirá en una canción No, 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 no No, 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 no Acabada la parte de la risa Súbete al coche que esto vuela marrón Sin pasta y otra vez en carretera Y eso de enfrente parece un control Vuelta la rula libres por un pelo Parece que aquí no remonta ni Dios Pero siempre nos queda algún motivo Y siempre la lecha que sube el tenor Nervios de nuevo al respirar Un paso al frente y todo vuelve a comenzar Dame el volumen que empezamos Lo, 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 lo Sueñan acordes, descontrol Lo, 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 lo Que aunque cada vez son tantos años No me canso ni me apago Vivirá en una canción Dame el volumen que empezamos Lo, 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 lo Sueñan acordes, descontrol Lo, 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 lo Que aunque cada vez son tantos años No me canso ni me apago Vivirá en una canción Lo, 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 lo Y vivimos todo el tanto Siempre a cantar con gente Cantando sentimientos No es brindando a nuestra gente Gente que cubre los dos Que piensas diferente Gente que no renuncia Cuando hay que enseñar los dientes Gente que en el camino Sin querer se ha quedado Muchos que no aguantaron Y al final nos dejaron No olvido a los cabrones Que nos han hecho daño Les voy a destruirnos Más fuerte les gritamos Dame el volumen que empezamos Lo, 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 lo Suenan acordes, descontrol Lo, 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 lo Que aunque cada vez son tantos años No me canso ni me apago Vivirá en una canción Dame el volumen que empezamos Lo, 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 lo Suenan acordes, descontrol Que aunque cada vez son tantos años No me canso ni me apago Vivirá en una canción Dame el volumen que empezamos Hasta el momento ya no tengo prisa Y allá a lo lejos puedo ver el sol Voy de entorno a tu nueva sonrisa Y siento de nuevo tu amargo narón Copas vacías adornan la vista Y en este acto yo no escucho tu voz La carretera fija en la retina Y vuelta de nuevo tu dulce sabor Nervios de nuevo al respirar Un paso al frente y todo vuelve a comenzar Dame el volumen que empezamos Lo, 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 lo Suenan acordes, descontrol Que aunque cada vez son tantos años No me canso ni me apago Vivirá en una canción Yo, lo, lo, lo tengo es Acabada la parte de la risa, súbete al coche que esto huele a marrón Sin costa y otra vez en carretera y eso de enfrente parece un control Cuenta la rula libres por un pelo, parece que aquí no remonta ni Dios Pero siempre nos queda algún motivo y siempre la fecha que sube el tenor Nervios de nuevo al respirar Un paso al frente y todo vuelve a comenzar Dame el volumen que empezamos Lo, 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 lo Suenan acordes descontrol Lo, 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 lo Que aunque cada vez son tres años No me canso ni me ha pasado Vivirá en una canción Dame el volumen que empezamos Lo, 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 lo Suenan acordes descontrol Lo, 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 lo Que aunque cada vez son tres años No me canso ni me ha pasado Vivirá en una canción Vivimos avanzando Siempre a cantar con gente Chantando los sentimientos No olvidando a nuestra gente Gente que cura la luz Que piensa diferente Gente que no renuncia Cuando hay que enseñar los dientes Gente que en el camino sin querer se ha quedado Muchos que no aguantaron Muchos que no aguantaron Y al final nos dejaron No olvidamos cabrones Y a veces que nos han hecho daño Y a veces que nos han hecho daño Y a veces que nos han hecho daño Lejos de destruirlo Es más fuerte les gritamos Dame el volumen que empezamos Lo, 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 lo Suenan acordes descontrol Lo, 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 lo Que aunque cada vez son tres años No me canso ni me ha pasado Vivirá en una canción Dame el volumen que empezamos Lo, 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 lo Suenan acordes descontrol Lo, 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 lo Que aunque cada vez son tres años No me canso ni me ha pasado Vivirá en una canción Dame el volumen que empezamos Hasta el momento ya no tengo prisa Y allá a lo lejos puedo ver el sol Voy de eterno a tu nueva sonrisa Y siento de nuevo tu amargo calor Copas vacías adornan la vista Y en este ator yo no escucho tu voz La carretera fija en la retina Y vuelta de nuevo tu dulce sabor Nervios de nuevo al respirar Un paso al frente y todo vuelve a comenzar Dame el volumen que empezamos Lo, 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 lo Suenan acordes descontrol Lo, 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 lo Que aunque cada vez son tres años No me canso ni me ha pasado Vivirá en una canción No me canso ni me ha pasado No me canso ni me ha pasado Man me va pasado No me خasped No me canso ni me ha pasado ¿Esta voilà Y Cuando Errol Acabada la parte de la risa, súbete al coche que esto huele a marrón Sin pasta y otra vez en carretera y eso de enfrente parece un control Vuelta la rula libres por un pelo, parece que aquí no remonta ni Dios Pero siempre nos queda algún motivo y siempre la fecha que sube el telón Nervios de nuevo al respirar Un paso al frente y todo vuelve a comenzar Dame el volumen que empezamos Lo, 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 lo Sueñan acordes descontrol Lo, lo, lo Que aunque cada vez son dos años No me canso ni me apago Vivirá en una canción Dame el volumen que empezamos Lo, 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 lo